Con un escenario de alta morbilidad, desde la jornada de ayer se confirmó en territorio granmense la circulación del virus de Oropouche. Un municipio que en estos momentos tiene un incremento del número de febriles, Taballamos, la cabecera de la provincia, Manzanillo, que es el otro municipio con mayor número de reportes de atenciones de fiebre. Hemos tenido movimiento de fiebre en Jiguaní, pero ya se comporta en esta semana con una disminución bastante sustentable del número de casos febriles. Niquelo, que también tuvo su movimiento de casos, pero ya a partir de todo el seguimiento y el acompañamiento que se le ha hecho al municipio, ha ido un poco disminuyendo su número de febriles y que hoy decrece notablemente. El resto de los municipios se mantienen en la parte de la vigilancia. Ocasionado por el mosquito y el jejem, la patología cursa por fiebre, malestar general, dolores articulares, náuseas, vómitos, inapetencia y diarrea, pudiendo esta última llegar en algunos casos a la deshidratación. A diferencia del dengue, la fiebre del Oropouche no presenta el rash cutáneo. Ante la presencia de las lluvias, autoridades sanitarias recomiendan el saneamiento de patios y alrededores de las viviendas. Nosotros llevamos un trabajo conjunto con la parte comunal en ir solventando un poco aquellos acúmulos de desechos que se convierten hoy en microvertederos que producto al ciclo largo de recogida de la parte de la dirección de comunales, ocasionan que se acumulen y crean microvertederos. Que no quiere decir que no haya microvertederos que son habituales, pero la mayoría y la inmensa mayoría de ellos son ocasionados por indisciplinas sociales. Con el incremento de casos febriles en las áreas de salud de la provincia, la dirección de epidemiología de conjunto con los organismos y organizaciones de masas intensifican las acciones preventivas y de pesquisas. El control diario en los 13 municipios permite determinar la transmisión de la enfermedad y con ello las medidas a aplicar en barrios y comunidades. Aunque no se describen secuelas y la letalidad es baja, la fiebre del oropouch sí puede ocasionar complicaciones en la salud, de ahí la importancia de acudir de inmediato al médico. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.